Las arterias de la riqueza pampina, la historia del ferrocarril en Tarapacá, un programa financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile 2023 y el Consejo Regional de Tarapacá. Radio Lynch Online, preservando nuestro patrimonio histórico regional. Desde pequeños, la historia del ferrocarril nos ha atraído a todos. Pero conocer la historia de nuestro ferrocarril, del ferrocarril de La Pampa, ya sea el ferrocarril Longino o el ferrocarril Saliterero, nos apasiona. Gracias al proyecto del Fondo de Medios 2023, Radio Lynch tiene esta oportunidad de contarle esta historia. Bienvenidos a nuestro primer capítulo de la historia del ferrocarril. Si contemplan La Pampa y sus rincones, serán testigos de las sequedades del silencio. Así comienza, una de las obras más trascendentales de nuestro acervo cultural, una historia arraigada en lo más profundo de nuestra identidad pampina. Hubo un tiempo en que La Pampa Salitrera bullía de actividad industrial, produciendo el preciado oro blanco, el salitre que impulsó a nuestra nación hacia uno de los periodos más prósperos de su historia económica. Podemos debatir sobre el origen y el destino de esta inmensa riqueza, sobre los notables desequilibrios entre la oligarquía dominante y las masas obreras que extraían el tesoro desde las entrañas del desierto. Pero todos estaremos de acuerdo en que Iquique, la reina del nitrato, fue la capital de una riqueza inigualable que alimentó a todo Chile. El inicio de la industria salitrera fue un balbuceo, un tímido paso adelante que dependía de encontrar clientes más allá de nuestras fronteras. En un momento en que Chile formaba parte del Imperio Español. En la década del 60, de 1860, puede ser que el salitre hasta la década del 40 en realidad no tuvo un impacto tan relevante en el mercado internacional de los fertilizantes, de hecho el guano tenía esa preeminencia, y la tuvo no solo la década del 40, sino también hasta la década del 70, en el 72 recién, en 1872 recién el salitre alcanza al guano en relevancia en el mercado internacional de los fertilizantes y para después ya superarlo. Por tanto, a pesar de que en 1850 ya existían algunas oficinas de máquinas que utilizaban el vapor para el proceso de elixiviación, en rigor en 1860 fue cuando esto ya comienza a tener una mayor importancia, el salitre comienza a ser una economía mucho más sólida, todavía con quebrantos, con dificultades, con dudas, etc., hasta que se llega al boom industrial del primero, digamos, de 1870 hasta 1874, porque en 1874 a 1875 se produce el proceso de expropiación de esta industria. A pesar del fracaso comercial de la aventura de Santiago Zavala, la llegada del químico esloveno Tadeo Janke marcó un punto de inflexión en la historia del salitre. La idea de construir este ferrocarril comienza a gestarse bajo el gobierno de Ramón Castilla, atendiendo al hecho de que el creciente transporte de salitre al puerto de Iquique estaba demandando un fuerte contingente de animales de tiro que se enfrentaban al desierto más árido de la tierra, que no ofrecían ni agua ni alimentos para este crecimiento permanente y sostenido de animales de carga. En 1860 se estima ya 15.000 la cantidad de animales destinados al acarreo y su alimento se debía importar desde Chile. Aparte del transporte del salitre al puerto, se debían trasladar todos los insumos necesarios para su extracción, complicando aún más la logística salitreira. El 10 de noviembre de 1860, el gobierno de Ramón Castilla otorga a José María Costas y Federico Peset el privilegio exclusivo para construir un ferrocarril entre el puerto de Iquique y las salitreiras de la Noria. En julio de 1862 se amplía el plazo para la construcción, pero el 27 de mayo de 1864 se termina la concesión por no haberse iniciado dentro de los plazos establecidos. Es el 8 de noviembre de 1864 que se otorga igual permiso a José Píquerín y Manuel Avelino Orihuela, que es caducado el 10 de junio de 1868 por haber abandonado los trabajos. Es necesario destacar que ya José Píquerín había trazado el trayecto Iquique-La Noria en 1861 por cuenta de Costas y Peset. El 11 de julio de 1868, el gobierno peruano otorga la concesión para su construcción a la empresa Montero Hermanos. Dicho ferrocarril, después de una explotación de 75 años bajo dicha empresa, pasaría a poder del Estado peruano. Durante este periodo, gozaría de exenciones e impuestos y estaría liberado de cancelar tributos a doneros por los elementos que importara para la construcción y explotación de este ferrocarril. Se vuelve a retomar el tema del ferrocarril y ahí los hermanos Montero, acuerdan con el presidente Balta un contrato muy beneficioso para ellos. Que en realidad raya en lo que hoy día podríamos denominar una especie de corrupción. Porque incluso uno de los hermanos Montero se casa con Daria, la hija de Balta. Entonces, aquí hay algo muy raro. De hecho, eso también, por eso que yo le decía, el ferrocarril tiene sus lados de luz y sombra. Porque el ferrocarril de Montero desincentivó la creación de otros ferrocarriles que pudieran ser una competencia sana, para bajar los costos del precio del ferrocarril para la industria. Que necesitaba sacar sus productos porque los hermanos Montero no solo consiguieron el contrato del ferrocarril de Iquique a la Noria, sino que también consiguieron el contrato del ferrocarril de Pizagua hasta Negreiro. Y este de la Noria se extiende después hasta lo que era la oficina San Donato, donde está ahora el campamento Baquedano, al laito. Y también tenían el contrato exclusivo para proyectar este ferrocarril hacia Bolivia. O sea, lo tenían todo. No se podía construir ningún otro ferrocarril que no fuera de los hermanos Montero. Eso fue muy negativo. Y es el problema en que en realidad ese contrato perduró incluso más allá de los hermanos Montero. Porque después que los hermanos Montero logran que esta empresa pasara de ser una empresa peruana a una empresa inglesa a través de las sociedades que se van conformando, en definitiva alguien comenzó a comprar las acciones que no fue ni más ni menos que John Thomas North y se transforma en un ferrocarril dirigido por North y sus socios. Entonces, el problema es que ese monopolio ferroviario fue muy nefasto. Entre otras cosas, por ejemplo, el propio Montero también tuvo el privilegio de construir el ferrocarril de Patillo hasta Lagunas. Un ferrocarril que en realidad de manera un tanto absurda fue muy extenso, pasaba por Bellavista, la zona de Buenaventura, por ahí, ¿cierto? Hasta llegar a Laguna, eran más de 100 kilómetros, alrededor de 120 kilómetros, que en definitiva nunca se utilizó de manera eficiente como Patillo nunca se transformó en un puerto salitrero. Teniendo todo un cantón, y más de uno, ¿cierto? No solo el de Laguna, sino que también todo el cantón Surviejo, que se llamaba, ¿no? Y el de la zona de Bellavista, que pudo haber salido por Patillo, pues esto no salió porque cuando North se apropia de este ferrocarril, decide no emplearlo. Entonces, toda la producción de esos cantones salía por Iquique. Claro, para los comerciantes iquiqueños eran felices porque en realidad dinamizaba nuestro puerto. Pero, por otro lado, mató la posibilidad de una proyección del puerto de Patillo. Y no fue el único caso. Chucumata también pudo haber sido un puerto salitrero y no lo fue. Y en definitiva, y otros, ¿no? Entonces, este contrato extraordinariamente benefició. Yo no voy a quedar a explicarle el tema de los hermanos Monteros porque no fue la única pretensión que ellos tuvieron. Tuvieron otras también, pero no tengo tiempo como para profundizar con respecto a la propia industria, ¿no? Que hubo una gran oposición en contra de ellos. Ya después, con el tiempo, al ver, por decirlo de alguna manera, el impacto tecnológico que generaba un ferrocarril de este tipo, todos ya comienzan a aceptar la presencia de los Monteros aquí porque incluso uno de ellos se hace salitrero, ¿no? Y compra una oficina salitrera. Entonces, hay una aceptación en definitiva de este personado. Hacia 1870 ya comienzan a construirse las líneas, incluso un poco antes, se instalan aquí en la zona... Incluso ahí hay un conflicto hasta con los Gildemeisters, incluso hasta con Virginia Loaiz, en fin, y otras personas, porque ellos ocupan terrenos que no eran de ellos, pensando en que tenían tanto poder, tanta influencia. Hay un litigio muy grande entre la Gildemeister y los Monteros a propósito del lugar donde ellos se instalan para sus galpones, etc. Y una de las primeras máquinas se llama Morro, el Morro, ¿no? A propósito del barrio El Morro, ¿no? Y de los trabajadores que se ocuparon, mucho se habla de la presencia de trabajadores chinos. Sí, efectivamente hubo trabajadores chinos al comienzo para la construcción de esta línea férrea hacia la Noria, los hubo, efectivamente, Migración China. Pero fue muy al comienzo. Después, prácticamente toda la mano de obra era chilena. Tanto es así que hacia fines de la década del 60 había más población chilena que peruana en Iquique. Y entre otras razones, por el ferrocarril. Y también eso generó una serie de otros problemas, digamos, que después lo podemos profundizar. Pero el impacto que generó este ferrocarril fue muy grande. Fíjense que Andrés Keating vivía en la zona de, bueno, tenía casa aquí en el Morro, pero también vivía en la zona de La Noria. Y él fue testigo de la llegada de este ferrocarril al pueblo de La Noria, que era muy importante. Y luego fue Keating, uno de los precursores del ferrocarril en Taltal. Para que vea usted cómo influyó mucho Tarapacá. Tarapacá influyó mucho en el desarrollo salitrero y también ferroviario en otras zonas del Norte Grande, tanto en Antofagasta, ¿cierto? De hecho, la compañía de la exploradora del desierto, que después deriva la Membro Clark y después la compañía de salitrero ferrocarril de Antofagasta, esa compañía, la mayoría de sus socios habían trabajado en Caniquí, en Tarapacá. Estamos desentrañando las historias del ferrocarril Pampino. Su origen, cómo comenzó y cómo esto afectó el desarrollo comercial e industrial de toda una región. Aquí en Radio Lynch, online, gracias al Fondo de Medio 2023, estamos desentrañando estas historias de la Pampa y su ferrocarril. Este trazado parece a primera vista casi imposible de construir debido a la diferencia de altura que se observa entre Iquique y la cordillera de la costa. Este obstáculo aparentemente insalvable fue posible superarlo gracias a la condición natural de las faldas de los cerros que se enfrentan a Iquique que presentan un desarrollo largo y suave y que permitieron tender la línea férrea con la pendiente adecuada, 4% en algunos escasos lugares, para ser servida por locomotoras normales y no de cremallera como habría sido el caso de haber tenido una pendiente mayor. El ferrocarril se construye entre 1868 y 1871. La primera locomotora que recibió se denominó El Morro y llegó en abril de 1870 proveniente de la fábrica norteamericana Roger de la localidad de Peterson, cerca de Nueva York. La segunda, del mismo tipo, con el nombre de Iquique, se fabrica para la misma línea en la empresa Danford Locomotive and Machine Company de New Jersey. Una tercera llega en 1870 de la fábrica inglesa Farley Engine and Steam Carriers con el nombre de Tarapacá y una cuarta también del tipo Farley con el nombre de Iquique. Llega en 1871 proveniente de la fábrica Avonsight Engine Company de Inglaterra. Este tipo de máquinas, principalmente las Double Farley, eran básicamente dos locomotoras Farley unidas. Se hicieron bastante populares en la industria saliterera siendo capaces de arrastrar trenes de 150 toneladas sobre la pendiente de 4% existente en la salida de Iquique. Hubo muchos, no muchos, bueno, hubo varios proyectos de trazado en la década del 60. De hecho, el propio Hugo Ress que estuvo aquí, el gran ingeniero alemán de ferrocarriles, los que trabajaron, los ingenieros que trabajaron con Peset, ya en realidad tenían muy clarito por dónde tenía que irse. el ferrocarril además era hacia Alto Molle. Fíjense que también esto, yo creo que es importante señalar lo siguiente, las carretas, digamos, todo el sistema de transporte vía mulares fue bastante eficiente y claro, hubo personas que pensaron en crear, por ejemplo, el caso de Caleta Molle, de Caleta Molle, tuvo su auge en la década del 60 precisamente, trayendo el salitre que venía de Nueva La Noria, de George Smith, ¿no? y él pensó en hacer andaliveles hacia Caleta Molle. Él los hizo en Junín, porque Junín también es obra de Smith, quien era dueño de la oficina Carolina, que está en la zona de Salar de obispo y bueno, entonces Junín se crea y justamente hubo una gran oposición, tanto los de Pizagua hacia Junín como los de Iquique hacia Caleta Molle, que prácticamente Iquique iba a desaparecer si digamos, se le daba auge a Caleta Molle y lo mismo decían los de Pizagua hacia Junín. Felizmente para Junín, Junín no desapareció, siguió existiendo y también se construyó el ferrocarril ahí, posteriormente. Voy a entrar en esa materia y en el caso de Caleta Molle, eso, Caleta Molle muere, florece y era una zona muy propicia porque tiene una bahía, había agua, cosa que no había en Iquique o por lo menos no de esa forma. Después creo que se fue afectada por el terremoto, ese florecimiento de agua y ahí en Caleta Molle se instalaron varias empresas, incluso Jorge Hilliger que fue el precursor de la llegada de los alemanes aquí incluso también él apoyó mucho la llegada de la compañía Salitre Tarapacá que es la Casa Gibbs y Hilliger después también está allá en Taltal, él está se instala en Caleta Molle. Entonces por eso que vemos también en el cerro si usted ve hay otros caminos no solamente está el ferrocarril sino también hay caminos troperos que son los caminos de estos mulares que bajaban en la zona de Bajomoy todavía esos zigzags están muy notorios excepto aquellos que han sido destruidos por las canteras que se han ocurrido ahí. Pero eso se tiene que proteger también porque es antiguo es más antiguo que el ferrocarril. ¿Esto tiene que ver con las rutas también caravaneras? No, 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 no. Estos son estos son rutas salitreras son, son de en ese tiempo del salitrero salitrero, salitrero mire todas las rutas se superponen pero lo que yo le estoy diciendo es que esas rutas no son salitreras no, yo no me atrevo a decir que sean caravaneras de las vacas precolombinas o colombinas no, no estoy diciendo eso no, no, no lo que está claro es que ahí sí hubo rutas salitreras y que y que debido lo que usted decía digamos a la pendiente que hay se pensó en hacer estos estos andariveles lo mismo que que se hizo después en Caleta Buena y como le decía en Junín Caleta Buena los planos inclinados están todavía existen ahí están como testimonios de lo que fue y hay fotos y todo porque Caleta Buena es muy posterior es muy posterior entonces lo que voy es que es que este sistema más precario digamos premoderno era eficiente y entonces había que competirles también a las carretas digamos para que el ferrocarril entonces yo creo que gracias a las carretas que el ferrocarril no subió tanto sus tarifas porque realmente esta compañía Montero tendía a subir mucho las tarifas y hubo muchísimos reclamos respecto a esto digamos porque tenían el monopolio los monopolios siempre son malos entonces el ferrocarril trajo muchas cosas positivas trajo la modernidad trajo la tecnología trajo por supuesto incluso se puede decir de que no solo el ferrocarril sino que también el sistema de de licitación del salitre que era el sistema de vapor en fin de máquinas esta región se incorpora a la modernidad a escala mundial es una de las pocas regiones de Chile que lo hace y así poco a poco se va esbozando lo que será el sistema ferroviario de Tarapacá que cubrirá extremos tan gloriosos como Agua Santa para terminar con Caleta Buena o con Pizagua un verdadero cementerio con vista al mar así hemos disfrutado de este primer capítulo de la historia del ferrocarril Pampino acá en Radio Lynch gracias al Fondo de Medios 2023 en este siguiente capítulo en el número 2 aprenderemos de un personaje John Thomas North y su influencia tanto en la producción como en el ferrocarril la invitamos entonces a continuar con esta historia súbase con nosotros en nuestro siguiente capítulo de la historia del ferrocarril Pampino las arterias de la riqueza Pampina la historia del ferrocarril en Tarapacá un programa financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile 2023 y el Consejo Regional de Tarapacá Radio Lynch Online preservando nuestro patrimonio histórico regional Pampina 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 Pampina